ay ay disculpe ay ah cabron quien eres tu soy el pasajero usted es su goberto si si pues me voy a llevar a mi casa por que? pues porque lo contraté para el viaje yo trabajo de uber si ah disculpe es que tengo perdida de memoria a corto plazo joven pero si esta bien ahorita lo llevamos de volada neta tiene eso tener que? perdida de memoria a corto plazo ah a usted se le va a la memoria? no a usted quien dijo? me acaba de decir esta loco ay quien es usted? el pasajero usted es uber no yo soy goberto bueno si parece un goberto de uber si eso me voy a llevar a mi casa ah ahí esta ya la dirección va esa es la dirección de que? de mi casa tiene casa? si ah ay quien es usted? es que ese es mi carro soy el pasajero porque usted es uber y si es un goberto pero trabaja de uber ay es que tengo a veces tengo pérdida de memoria a corto plazo si ya se arre como te fue en la escuela hijo? eh tienes pedos en las materias? en uno que te puedo ayudar? como va a ser la historia? a mi historia ni me gustaba pero si quieres te puedo ayudar en lo que sea ya sabes que cuentas conmigo soy tu padre y te amo mucho no yo no soy su hijo como que no eres mi hijo? te he mantenido todos estos años y no eres mi hijo? no con tu mamá le voy a dar unas nogaditas usted no me conoce me voy a llevar a mi casa nada mas y porque te voy a llevar a tu casa? ya no vives conmigo hace cuanto te mudaste hijo? porque no me dijiste hijo? yo te quiero mucho y quiero que estés a gusto por eso chambeo ahorita ya nomas termino de repartir el pan y nos vamos a la casa cuanto tiempo lleva manejando así con esa enfermedad? quien? usted cual enfermedad? jardín de memoria a corto plazo no no ya agarra tío de la asesinada de tu mamá eh? de que? que andaba viendo muchachas que ya es como se pone hijo después me va a regañar y no mamá quiero va a ser allá a la derecha por favor? ta chinga pues si aqui vivo yo porque voy a ir a la derecha? ya manda para mi casa tienes casa? si me voy ahora a mi casa porque te voy ahora a tu casa? si vives conmigo no? sabe que? así déjalo olvídalo olvídalo lo mas seguro es que si buenas tardes bienvenido soy Higoberto y voy a ser el lugar de hoy ya se si andale entonces esta es la dirección verdad? si vámonos cuidado esta cabrón es hey quien eres? que haces aqui? no mames bájate de mi carro olvídelo que tengo que olvidar? de todo de todo buenas tardes soy Higoberto y seré el lugar de hoy el tuyo ok vamos gracias ahhh